hola mis amigos de la mecánica es para todos aquí estamos con un nuevo vídeo mis amigos para los amantes de la harley davison aquí tenemos una año 2003 es una un modelo x lh 883 centímetros cúbicos como pueden ver es amigos tengo esta moto aquí que me la trajeron por dos problemas pero ahorita vamos a hablar del primeramente de uno que es como limpiar o cómo darle su mantenimiento a este carburador como pueden ver aquí ya estamos ya estamos listos para poder empezar a lo que es el trabajo o el vídeo para las personas que tengan esta moto o los que quieran aprender o tener un poco de conocimiento de lo que es en la harley davison como pueden ver amigos aquí tenemos ya una llave allen vamos a empezar quitando esto pero antes de empezar el vídeo amigos quiero decirles a las personas que son nuevas en este canal que se suscriban que dejen su like para que youtube nos lo recomiende con más personas amigos y otra cosa también que quería darle las gracias a las personas que se han suscrito hasta este momento que casi ya somos 700 suscriptores amigos se les doy muchas gracias por tomarse el tiempo por suscribirse ya que es gratis amigos así que si tú quieres suscribirte y ser parte de la familia de lo que es la mecánica para todos este canal se dedica se refiere a para aprender juntos en lo que es la mecánica amigos aquí vamos a ir aprendiendo poco a poco vamos a somos de las personas que soy de las personas que me gusta que opinen y que me pregunten y si hay personas que miran este vídeo que son mecánicos pues me gustaría también que opinaran así que amigos sin más palabras vamos a empezar el vídeo empezar a quitar lo que es el filtro de aire así que démosle ok mis amigos estamos ya acá para empezar el vídeo como les decía vamos a ocupar una llave allen esta medida es una medida es una medida ya les digo un octavo vamos a empezar a usando esta llave cuando tiene aquí dos los tornillos de llave allen se va a quitarlo primeramente vamos a quitar vamos a quitar el otro y como pueden ver ya quitamos la primera tapa que sería esta este aceite a lo mejor me van a preguntar pero esto lo voy a hacer en otro vídeo amigos porque esta tengo este bote aquí pero ahorita estamos en el tema de lo que es la limpieza del corporador ok como pueden ver ya quitamos la primera tapadera aquí vamos a ocupar una llave o un dado 14 si no me equivoco ahorita les voy a mostrar amigos como quitarlo así que este va a seguir siendo el siguiente paso vamos a quitar lo que son estos dos tornillos amigos vamos a quitar los dos tornillos esto yo voy a comprar voy a ocupar mi taladro un dado 16 vamos a quitar este halo al lado disculpen si se escuchan que gritan aquí a la palco son los vecinos pueden ver de aquí lo jale ya sacamos lo que la tapadera del filtro de aire si no se raye pueden ver amigos es el filtro y ya para quitarlo vamos a quitarlo lo que son estos tornillos esto porque es como pueden ver aquí está voy a quitar estos tornillos va a ser un lado 10 ahorita vamos a quitar estos cuatro tornillos ahorita que quité estos amigos ya les voy a mostrar que va a ser el siguiente paso así que sigamos amigos mis amigos ya quitamos lo que es el filtro de aire este es el filtro como pueden ver aquí ya está lo que es ya el carburador lo que es la membrana ya que estos carburados son de membrana o de diafragma como quieren llamarles que ahora el siguiente paso va a ser va a haber que quitar estos tres de acá en este caso vamos a ocupar una llave a la vez voy a quitar estos tres tornillos pues no quiero quiero hacer resumidamente así como las partes de las partes que vamos a ir quitando porque no quiero que el vídeo sea muy largo ni muy aburrido amigos así que la idea es que ustedes se entretengan y hagan las cosas de la mejor manera un lío vamos a quitar estos tres tornillos ahorita y ahorita que aquí tenemos esto vamos a poder sacar lo que el plástico así que es lo que es la cobertura aquí el filtro de aire como pueden ver que tuvimos que quitar los que van en esta parte de aquí que son dos tornillos ya veis dado 15 quitamos estos dos para poder quitar ok como siguiente paso mis amigos aquí ya está nomás solo hay que jalar aquí para afuera así nomás hay que estar seguro de desconectar lo que es la manguera de la gasolina y cerrar lo que es el paso de la gasolina que viene del tanque al carburador ahorita les voy a mostrar la voz así que sigan viendo espero que les guste suscríbanse y denle a la campanita porque les caen los vídeos y denle en like así que sigamos bueno amigos como les decía hay que cerrar el paso de la gasolina aquí ya la cerramos como pueden ver aquí lleva esta manguera que van destruida aquí yo ya la quité de acá también lleva otra manguerita aquí detrás bien la quité amigos ok vamos a seguir siguiente paso vamos a hacer ahora lo que es el carburador aquí solo va metido nomás lo levantas para arriba y ya sale ok y no más tienes que asegurarte que las mangueritas que estén acá como pueden ver aquí tiene esta manguerita que está agarrada ahí solo ocupamos un desarmador plano para sacarla pero ahorita la voy a sacar amigos y ahorita ya que la saque les voy a mostrar ya que este es extraído el carburador así que sigamos ok mis amigos como pueden ver ya extraímos lo que es el carburador ya lo sacamos completamente de lo que es el motor ok como pueden ver está la manguera que viene del tanque de la gasolina está el shock que este está igual del lado donde está solo nomás los tienes que apujar este y ya sale para abajo y ya está ahorita pues no ahorita lo siguiente paso va a ser amigos vamos a quitar los tornillos de la de acá de lo que es la mariposa no sé cómo le llaman a ustedes pero como pueden ver este está muy sucio el carburador está muy sucio así que amigos ahorita voy a quitar lo que son los cables de acá para poder empezar a desarmar lo que es el carburador amigos así que espero que les esté gustando el vídeo así que démosle amigos bien mis amigos ya lo tengo acá afuera como pueden ver está súper sucio de aquí adentro lo que es la parte de afuera para empezar vamos a empezar quitando los cuatro tornillos que están aquí abajo ya que quitamos los cuatro tornillos vamos a empezar a desarmar completamente el carburador ahorita les voy a mostrar voy a quitar más esos cuatro tornillos vamos a quitar estos otros cuatro también para sacar lo que es la membrana o el diafragma le llaman a uno así que sigamos amigos bueno mis amigos como pueden ver ya quité lo que son las cuatro tornillos de acá de lo que es la cuba normalmente le llaman la cuba o la tapadera aquí del carburador de la parte de abajo hoy como pueden ver tiene aquí lo que son sus desplegas vamos a sacar primeramente lo que es la esprera de alta vamos a ocupar un desarmador plano no es que tienen que ser con mucha delicadeza es que estas piezas son de bronce que se quedan fácilmente pueden ver aquí ya saqué uno voy a ponerlo aquí en este voy a intentar sacar esta pero voy a ocupar un desarmador más grueso lo que es la esprera de esta ya que es como pueden ver tiene una ramurita aquí se ocupa un desarmador más alto más ancho perdón nada más que grabando y haciendo las cosas me complico un poco así que voy a sacar esto ahorita con un desarmador más ancho ahorita que ya saqué esto pues les voy a mostrar lo que va a hacer lo siguiente como pueden ver amigos ya saqué lo que es la esprera de alta en este otro orificio que esta en esta de aquí lleva la esprera de baja como se ocupa donde se mueve delgadito yo aquí ya lo tengo un poco flojo ahorita voy a terminar de fijar para poderlo sacar para que ustedes la vean como pueden ver esta ahí esta es una pieza muy pequeña esta también voy a limpiarlo ok lo siguiente paso va a ser voy a quitar lo que es el flotador es que me esta costando un poco grabarles voy a hacerlo pero voy a hacer así para que se lo puedan hacer también en sus casas vamos a quitar lo que es 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 la parte de aquí arriba vamos a quitar hasta cuatro tornillos ahorita que quitan los cuatro tornillos vamos a sacar el desfragma para poder comenzar a limpiar bueno mis amigos como pueden ver ya tengo ya lo que es la membrana parte de afuera la primera recomendación que tienen que hacer amigos es checar que no tenga alguna ruptura porque es alrededor de ella tienen que ir girándolo estirándola así este no tiene ninguna ruptura ok como siguiente paso ya tenemos lo que es el carburador acá como pueden ver esta es súper sucia la parte de adentro y acá a lo mejor nunca lo hayan limpiado ahorita pues en este caso yo voy a ocupar este producto que es un carbuchoc o carboclear voy a llamarle ese es especial para el carburador bueno vamos a empezar lo que es a echarle en todos los conductos de lo que es en el carburador como dijimos en los orificios este aquí en la parte este aquí en esta parte de aquí a todos los orificios donde pasa la gasolina vamos a echarle amigos así que vamos a echarle bien bien amigos ya van a ver la diferencia como va a quedar miren como está ahorita está súper sucio así que vamos a ahorita a limpiarlo bien amigos ya limpie todo lo que es el carburador pues no quedó a lo mejor como nuevo ya pero quedó más limpio de lo que estaba bien otra cosa que quería decirles pues las espreras estas que son este de la de abajo este tiene un orificio bien finito al final tienen que asegurarse de que ese edificio no esté obstruido ese huequito o ese hoyo ya que ese al estar obstruido ya da problema en la moto ok como pueden ver va a estar todo aquí para el primer paso vamos a empezar a meter lo que es la membrana la membrana que sería esta este pues lo voy a meter de aquí así lo voy a meter de aquí así y ahorita que termino de poner esto acá voy a poner su resorte de nuevo para atrás lo que es esta tapadera y ya pues ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer el siguiente paso así que bueno ya pusimos lo que es lo que es el teatro pragma la membrana lo que es aquí vamos a poner esto este es el teatro ok ahora va a ser el siguiente paso vamos a poner las espreras esta esprera debajo en este orificio pequeño de aquí se mete y tienen que apretarlo así con calma y cuando llegue ahí ya lo hice llegar, nomás que cuando llegue tienen que apretarle un poquito más o sea, ahí donde llegue se le hace una fuerza leve para que no haya ningún problema porque si si la aprietas demasiado fuerte pues hay problemas, se puede arruinar lo que es la rosca de la esfera, ya que esto es un es un material muy delicado porque es de bronce ok, ahora vamos a poner este otro este va aquí así venga y luego va este otro otro y luego lo apretamos aquí así y ahorita cuando llegue, ahorita lo voy a apretar yo con las dos manos ya que estoy grabando todo ok, ya que lo apriete amigos esta piecita vamos a ponerla lo que hace en la parte de acá esta va así y ya vamos a poner cuatro tornillos ya que pongamos cuatro tornillos amigos ahorita le pueden se muestra así que bueno amigos ya terminamos de vamos a empezar el carburador ahorita para tener que estar seguros de que el carburador ya que todo está bien en su posición así que ahora que vamos a colocarlo en lo que es en los cables ya amigos hasta aquí lo vamos a dejar porque el video se va a hacer muy largo ya para ponerlo pues no cuesta mucho pero va a ser el mismo procedimiento así como lo quitaron esto no lo voy a hacer para que ustedes aprendan amigos también porque también no quiero hacer el video muy aburrido así que espero que les haya gustado el video espero que se suscriban que le den a la la campanita porque les cae otra notificación de cada video y que me dejen un like así que amigos espero que les haya gustado el video nos vemos en el próximo video y esta es la mecánica para todos